Y usted se preguntará qué hizo el nacido Necoclí, Juan Guillermo Cuadrado, para que el Chelsea se fije en él. Veamos sus números. Estas gambetas, estos goles y estas asistencias le han interesado en los últimos meses a clubes como el Barcelona, Real Madrid, Juventus y Manchester United. Pero Juan Guillermo Cuadrado está a un paso del Chelsea. La carrera del mayor asistidor en el Mundial de Brasil 2014 fue siempre en ascenso. Se inició en el Deportivo Independiente de Medellín en 2008 y tras dos temporadas exitosas, el jugador colombiano logró cruzar el océano. El lateral y volante derecho fue transferido al Udinese italiano. La adaptación al calcio fue difícil y en dos temporadas solo pudo jugar 24 partidos. Cuadrado fue cedido por una temporada leche. Allí retomó el nivel y fue protagonista con el club del sur italiano. Jugó 33 partidos y marcó tres tantos. Su mejor momento a nivel de clubes sin duda fue en la Fiorentina. La Florencia llegó en 2012 y tras dos años y medio, Juan Guillermo se convirtió en titular indiscutible. Anotó 26 goles y es uno de los mejores asistidores de su club.